Pero la economía bimonetaria no se soluciona poniendo la cara de George Washington. Señoras y señores, reapareció Cristina Kirchner, hablo respecto de Javier Millet y dijo burrada como siempre en materia económica y se llevó su respuesta por parte del peluca. Vamos a comenzar viendo a ver qué decía Cristina en su discurso. Que ustedes sufrieron, que todos sufrimos en góndolas y demás, tiene que ver con la devaluación permanente del peso porque el problema es que la inflación en la Argentina es por escasez de dólares, porque están en el colchón, porque formaron activos en el exterior, porque hemos perdido la moneda y entonces se utiliza como moneda de reserva, porque pasan cosas que no pasan ni en Chile donde todo es pesos o en Brasil donde todo es reales, por lo que fuera. Pero esta es la situación, una economía bimonetaria, alto nivel de endeudamiento en dólares y el Fondo Monetario Internacional imponiendo planes inconsistentes, o a lo mejor inconsistentes para el bienestar de la Argentina. Pero tal vez muy, muy consistente para el día de mañana apoderarse por chauchas y palos de todos los recursos naturales. Ustedes piensen y elaboren también que es bueno que todos pensemos en conjunto, pero además el problema de la Argentina, además está grabado también, además de esto, por una economía creciente en negro. Todo el mundo piensa que cuando se habla de informalidad o de economía en negro nos referimos a los manteros de once. No, señores. O los que están acá nunca fueron a comer a Puerto Madero o a Palermo Sojo, a un restaurante re bacán y te dan un ticket comanda. Ahora, fíjense, si los tickets que le dan son los tickets de lo que ustedes compran, de lo que ustedes pagan, cuánto es con ticket identificado y cuánto es o en negro o no le dan bola y pagan y se van. Entonces, la economía, el Estado demanda una cantidad de recursos que después no les son devueltos porque el círculo virtuoso es, bueno, el Estado recauda. Esto no está pasando en la República Argentina y se ha grabado infinitamente con el tema de la inflación. Si además tenemos la actitud tributaria a partir de los ajustes por inflación, del ajuste por quebranto anticipado y todas las argucias y maniobras elusivas, bueno, miren, para que lo entiendan, cada vez que alguien, por ejemplo, toma un café o se come un chocolate, lo paga, obviamente, y esa actividad no es denunciada o reconocida en la declaración del comerciante que lo hace, piensen que ustedes están gastando dólares porque nosotros no producimos cacao ni producimos café. Elijo estos dos elementos porque claramente es un elemento que no se produce en la Argentina. Café tenemos que importar y cacao tenemos que importar. Con lo cual, cada vez que yo como chocolate o tomo café y el que me lo vende y yo le pago con el 21% de IVA y demás, no lo declara en la AFIP, está produciendo esto que tenemos ahora. Es un combo letal. Y yo creo que el compromiso que tenemos que tener todos es discutir estas cosas en serio. Y me parece que haber puesto sobre la mesa el tema del Fondo Monetario Internacional, y no es con un adoptando el dólar, porque me dicen, no quiero darle señoriaje a la clase política argentina. ¿Y a quién le vas a dar el señoriaje? ¿A los republicanos y demócratas en Estados Unidos con el dólar? ¿Cómo es el tema? ¿En serio que los argentinos quieren quedarse sin casa, vender la casa? La verdad que es algo tremendo que estemos discutiendo estas cosas, sobre todo de la experiencia en la que vinimos desde la convertibilidad. Yo no digo que las cosas estén bien, también nosotros tenemos responsabilidad. No voy a hablar de las cosas que no hizo el gobierno, porque ya las dijo oportunamente, pero voy a hablar más que nada también de que nosotros tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos negado a discutir. Porque no es cierto, Pedro, que la gente ya haya derechizado. A ver, querer tener mi casa, hoy ya no es ni tener casa, hoy no puedo alquilar. A ver, querer tener clases, tus hijos que van a la escuela pública, pero no podemos seguir diciendo que defendemos la escuela pública, pero mandamos a los chicos nuestros a la privada, porque no tienen clases, y tenemos que discutirlo nosotros. Y yo sé que los compañeros por ahí, docentes y demás. Me acuerdo en el año 2012, yo era presidenta y dije en un mensaje del primero de marzo, pero Dios, me saltaron a la yugular. Pero compañeros, compañeras, si nosotros no discutimos los problemas que tenemos, van a venir de afuera a imponernos las condiciones de la discusión, que no van a ser las condiciones reales. van a ser... van a ser... y tenemos que discutirlo sin enojarnos, sin enojarnos. Vos hablás de Néstor. Néstor, durante 12 años, gobernador de la provincia de Santa Cruz, nosotros pagábamos presentivos. Yo sé que es un tema álgido y de discusión. Pero ¿saben qué nos pasaba? Que docentes que iban a trabajar a la escuela privada nos hacían huelga en la pública. Y tenemos que discutirlo eso sin enojarnos. Porque si no vienen estos tipos a discutirnos todo, los vouchers, las universidades pagas. Realmente creo que tenemos en serio que discutir las cosas. Porque nuestros motivos y nuestras razones son valederas. Pero no tenemos tampoco que tornarnos corporativos. Porque se puede ser corporativo de derecha, pero también se puede ser corporativo de izquierda, porque la corporación, en definitiva, la corporación en definitiva, es cuando un sector privilegia sobre el resto. Y por ahí, sin advertirlo, esto no es un problema de malos y buenos, es un problema de intereses. Y tenemos la obligación desde el campo nacional y popular a articular los intereses para no tornar indefendible el rol del Estado. Fíjense que en salud pública, la gente como defiende también el rol del Estado por el rol que cumplió la salud pública. Y dicho sea de paso, el Estado tiene también que comenzar a preocuparse por la salud privada. Lo que hacen las prepagas, lo que hacen las prepagas, es que los médicos de una buena vez por todas se debe abordarse el problema de la medicina prepaga en la República Argentina para que estén bajo un régimen de aseguradoras de la salud. Porque en definitiva, después terminan girando dólares y formando activos en el exterior, porque en realidad se comportan como financieras. Y vemos que hoy leíamos todos en los diarios que las federaciones de médicos van a cobrar ahora un copago de 6.000 pesos porque les pagan miserias. Esta es la verdad de la milanesa. Y también nos pasa con las obras sociales. Unas son excelentes y otras no dan los servicios. Y unas no dan los servicios. Entonces, la superintendencia de salud del Estado debe tener participación de usuarios y consumidores también para defender los intereses de los usuarios y consumidores, no de las corporaciones. ¿Cómo puede ser posible que el mejor plan de un plan super que es una cuota de 200.000 pesos por mes en una prepaga tenga que pagar el 50% de los medicamentos? ¿Cómo puede ser posible mientras un jubilado en el PAMI tiene sus medicamentos gratis? Entonces, entonces, tenemos que discutir en serio. No podemos negarnos a discutir y tenemos que discutir también las políticas sociales. No desde donde ellos quieren suprimir a la gente. Sino volver a tener una política donde la asistencia social sea un auxilio pero que no se vea como algo permanente. Discutámoslo. Hay un sujeto, es cierto que hay un sujeto social nuevo que no es el sujeto social de allá, del 2001, porque hoy tenemos un altísimo grado de informalidad, pero tenemos que discutir cómo lo hacemos. y yo creo que es imprescindible, yo tengo mucha expectativa y mucha esperanza que podamos hacerlo porque sabemos que el problema radica ahí, en el nivel de endeudamiento, en el Fondo Monetario Internacional, en una economía creciente en negro, en una economía bimonetaria, pero la economía bimonetaria no se soluciona poniendo la cara de George Washington. miren, yo quiero que sigan nuestros próceres, pero si la discusión pasa porque no quieren próceres, pero que siga siendo la casa de los argentinos, que siga siendo la casa de los argentinos. Mi país es Argentina, mi país es Argentina, y yo creo que eso es lo que tenemos que plantear. Por eso, cuando hoy decía derrumbes, herencias, de castas, castas de economistas también, en el año 2001 volvió cabalo, antes había estado Machinea, que también había estado en el año 89, siempre las recetas, y las recetas son siempre las mismas, las recetas son siempre las mismas, y pueden producir hiperinflación o pueden producir deflación. Ya ni siquiera necesitamos la respuesta de Millet para saber el desastre y la estupidez, una atrás de la otra que dijo Cristina Kirchner, pero siempre es mucho más interesante escuchar la respuesta de Javier Millet, que le puso a, bueno, aquí está la cita, la economía no se soluciona con la cara de George Washington, decía Cristina Kirchner, y le puso, Cristina, la cara de Washington solo sirve para matar la inflación que generó la casta durante 20 años, que para crecer se necesita ahorro, inversión y derechos de propiedad. Para el fisco está la motosierra, acá tenemos, y tenemos aquí ejemplificado con el muñequito de Millet y la motosierra. Para el trabajo la modernización laboral, agilizar la desregulación, y el tema de la competitividad del mercado, se necesita la apertura del mismo. Bueno, ahí teníamos algunos de los conceptos que tiene Javier Millet respecto de su plan, y creo que todos y cada uno de nosotros lo sabemos, porque no es como vienen a decirnos políticos que quieren hacernos creer que lo que propone Millet es dolarización como solución a todos los problemas de nuestra vida. Eso es mentira, eso es lisa y llenamiento de mentira. No es que agarrás y de una dolarizás y ya se terminaron todos y cada uno de los problemas que tiene este bendito país a nivel económico. No, cuando dolarizás terminás con el flagelo de la inflación. Frenás todo el tema del desastre inflacionario que estamos teniendo en Argentina, pero después tenés que desregular un montón de cuestiones, tenés que pasar la motosierra a un montón de otras y tenés que cambiar leyes y cuestiones laborales que hay aquí en la Argentina que es imposible conseguir laburo, contratar a alguien, después echarlo y poder agilizar todo lo que es el mercado laboral. Hay un montón de medidas y de cuestiones que se tienen que hacer y no solo es la dolarización lo que propone Millet, pero nosotros ya lo sabemos. O sea, los políticos nos quieren mentir con que Millet lo único que propone es eso, pero todos nosotros ya sabemos que viene acompañado de un montón de reformas más que no solo es la dolarización, que la dolarización solo viene para solucionar la cuestión inflacionaria y que el déficit no lo va a solucionar la inflación, va a solucionar dejar de gastar tanto en estupideces. Simplemente eso. Es una chantada que suelen repetir por ejemplo, bueno, Esper, me acuerdo, lo escucho mucho decir también, fíjense, Esper y Cristina unidos en esta estupidez de decir, no, bueno, pero con la dolarización lo solucionas todo, no es una receta mágica. En ningún momento Millet la propuso como una receta mágica para solucionar todos los problemas de la economía. Es muy bajo cómo caen, cómo mienten, cómo operan, cómo difaman y cómo quieren poner en palabras de Millet cosas que nunca de la dolarización sería el problema la solución a todos nuestros problemas. Es la solución al problema de la inflación y hay después un montón de soluciones y un montón de motosierra para pasarle a todo el gasto público y a todas las cagadas que se mandan a la casta política que a personas como Cristina Kirchner no le divierten mucho porque tienen ahí dentro de todo el recorte por donde se va a pasar la motosierra sus privilegios. Por eso están tan asustados por eso están tan preocupados porque miren está cada vez más cerca de ganar en primera vuelta y se viene la motosierra para todos y para los privilegios de la casta política chorra, parasitaria e inútil. Después como pequeño comentario aparte como agregado ni el sonidista se la venga a Cristina estaba escuchando estaba viendo un partido de fútbol no sé qué estaban haciendo la verdad ya no se la formaba ni el sonidista que estaba pasando el evento ya forma parte completamente del pasado ni sus propios militantes están queriendo a Cristina Kirchner los estuve leyendo estuve viendo algunas cosas en Twitter diciendo bueno la verdad que Cristina abandonó el movimiento porque se centró en hablarle solo los propios y solo los orcos agrego yo por supuesto la calificación de orcos pero es lo que ha pasado Cristina Kirchner hoy en día está en esta suerte de profeta de gurú de tirar postes de tirar verdades sin hacerse cargo de que es la vicepresidenta del peor gobierno de la historia sin hacerse cargo de que actualmente es la vice de esta bendita gestión de Alberto Fernández y hablando solamente de los propios y de su propia agenda de toda una cuestión de su sabiduría y su mística y de no yo esto lo otro yo sé todo y ustedes son mis súbditos y en lugar de construir y hacer una campaña en favor de su partido dan la sensación de que Cristina que es la queja que tienen los propios está en su rol de ponerse como la gurú definitiva y hablarle simplemente a su núcleo duro de orcos para que se queden contentos y para seguir teniendo esa masa crítica de gente que saldría a ser quiromo en caso de que le pase algo que es lo único que le preocupa lo único que le preocupa ya le soltó completamente la mano de la campaña parece ser porque están desesperados le pega a Milley pero no la veo a Cristina Kirchner metiéndole garra a esta campaña están asustados están aterrados porque se quedan sin privilegios pero no la veo no la veo Cristina muy muy comprometida ya hasta les diría que está en este rol de la tirapostas de decir bueno así como no se hace cargo de la vicepresidencia no hacerse cargo de la derrota de Sergio Massa y el kirchnerismo en manos de Javier Milley que es prácticamente inminente entonces debe decir por dentro bueno les tiro centro les pego me mantengo relevante pero tampoco salgo hacer campaña de una manera tan fuerte porque después me la van a adjudicar a mí también la derrota así como se autopercibe como alguien que no es parte de este gobierno siendo la vicepresidente también la veo como autopercibiéndose no parte de esta campaña y simplemente una simpatizante más de lo que es unión por la patria así que completamente dibujada Cristina Kirchner y ya la va a venir ya se va a venir a Javier Milley presidente porque le está tirando pero tampoco se anima a hacer campaña tan explícita porque no quiere ser nuevamente la cara de la derrota si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal a que te dejes tu me gusta y lo compartas con todo el mundo estamos cada vez más cerca de los 300.000 suscriptores en este momento que estoy grabando estamos en 299.000 gracias a todos los que siguen sumando cada vez más cerca de esta meta y de seguir llegando a cada vez más liberales se vienen un montón de cosas ahora a partir de los 300.000 suscriptores quiero traer un montón de novedades al canal y bueno sigo desmanetizado así que los que quieran ganar atrás del mercado de pago pueden mandarlo a break.point.mp y a los que quieran colaborar en Paypal tienen el link en la descripción muchas gracias